¿Qué es la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La Comisión Nacional no ha contribuido a la creación de un sistema en el país de comisiones de derechos humanos que sea efectivamente autónomo, independiente de los poderes locales y de los partidos políticos y que haya centrado su atención en las víctimas. Al contrario, yo creo que la Comisión ha contribuido al bajo perfil que tienen las comisiones de derechos humanos en todo el país, inclusive subordinando algunas de estas comisiones a las definiciones que hace la propia Comisión Nacional. Un segundo tema que me parece también es una asignatura pendiente es el diálogo productivo, creativo y centrado otra vez en la defensa, promoción y satisfacción de los derechos humanos con las organizaciones civiles, tanto locales, nacionales como internacionales, que efectivamente han hecho del ejercicio de la defensa de los derechos humanos un compromiso desde hace muchos años con un alto grado de autenticidad. La Comisión ha estado históricamente confrontada con este sector de las organizaciones que son reconocidas, no solo nacionales sino internacionalmente, como organizaciones efectivamente en defensa de los derechos humanos. En tercer lugar, me parece que la Comisión no es transparente ni hace una rendición de cuentas adecuada respecto del uso de su presupuesto. Es notorio que hace un uso muy fuerte en la compra de espacios en medios, en la presencia en medios, no tanto para la promoción de los derechos humanos, sino para enfrentar la imagen y promover la imagen del propio doctor Soberanes. Creemos que el gasto, personalmente creo que el gasto en materia de difusión de la Comisión Nacional no es justificable, pero el tema principal no es transparente y como eso no hay una transparencia de la Comisión en toda la gestión de su presupuesto. Y finalmente, me parece que la Comisión no está al día en el tipo de temas y preocupaciones que hay en la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Y me refiero a dos de ellos. Es el incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. El doctor Soberanes ha sostenido que quien hace la política pública en materia de derechos humanos es la propia Comisión. Y esto significa no entender que los responsables de hacer la política pública en última instancia son el Ejecutivo, el Poder Judicial en lo que le corresponde y el Poder Legislativo. Y que lo importante es hacer interlocución con las instancias del poder, con los poderes del Estado, para poder construir programas y políticas de derechos humanos. La Comisión se ha opuesto sistemáticamente a la elaboración del diagnóstico en materia de derechos humanos que se hizo en 2003, a la construcción colectiva y democrática de planes y programas en materia de derechos humanos. El otro tema ahí es la construcción de indicadores en materia de cómo avanza la realización de los derechos humanos en México. Y la Comisión está ausente de este diálogo, de esta nueva tendencia que hay en el mundo, tratando de hacer una política más preventiva que sancionadora. Entonces son estos cuatro aspectos que a mí me parece que no son buenas cuentas de la gestión del doctor Soberanes a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.